El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, el subdelegado en el campo de Gibraltar y el resto de delegados territoriales, ha dado a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía de 2024 para la provincia de Cádiz. Durante su presentación, el consejero ha destacado que las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno en el presupuesto de 2024 son el gasto social para las familias, donde se invertirán 62 de cada 100 euros para este cometido, el impulso a empresas y autónomos, con 13,5 de cada 100 euros, así como las políticas de agua. En lo que respecta a la provincia de Cádiz, Antonio Sanz ha destacado la inversión en infraestructuras educativas, más de 30 millones de euros, 51 millones solo para infraestructuras hidráulicas, más de 50 millones de euros destinados a sanidad o para vivienda, 42,6 millones. Se trata de 414 millones provincializados, a lo que se suman otras partidas que aún no han sido imputadas por la Consejería de Hacienda, como por ejemplo el millón y medio de euros para el primer nodo dedicado a la logística portuaria que estará en el puerto de Algeciras. Y con esto, bueno, lógicamente les he hecho un resumen de los principales proyectos que seguramente, bueno, pues más tienen, llamémosle, un valor informativo y que las diferentes delegaciones territoriales vienen trabajando, reitero la felicitación por el trabajo porque, reitero, en estos presupuestos nada de lo que tenía que estar ha dejado de estar, todo está contemplado y eso es importante. Como novedades, reitero, tenemos el hecho de que este año no hay ITI, ni en los años sucesivos, por una decisión europea, y que se han culminado proyectos muy importantes como es el del Trans Bahía, que representa, lógicamente, una novedad presupuestaria respecto a otros años. Pero, en todo caso, termino por donde empecé. Desde el primer presupuesto de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, hemos logrado, por la provincia de Cádiz, duplicar la inversión presupuestaria y creo que eso representa un trabajo intenso, importante para estar presente en el conjunto de toda la provincia, vertebrar una provincia muy amplia, muy compleja, pero que, desde luego, tiene un aliado principal, que es el Gobierno de Juan Moreno, y un aliado que tiene un fuerte compromiso diario con esta provincia y que se refleja en unos presupuestos que, evidentemente, son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos que vienen a culminar proyectos, pero también a iniciar proyectos y, lógicamente, es lo que quieren los ciudadanos, que hablemos de hechos, que hablemos de realidades y no que hablemos de maquetas, que es lo que históricamente ocurría en una provincia como la que representamos, que es la provincia de Cádiz. Así que, gracias por el trabajo delegada del Gobierno, subdelegados del Campo de Resaltar y delegados territoriales, formáis un gran equipo y se ve reflejado en esta dotación presupuestaria que va a representar un año importante de impulso a muchos proyectos para el próximo año 2024. La provincia de Cádiz ha sumado en el mes de septiembre un total de 996.508 pernotaciones en establecimientos hoteleros y 311.445 viajeros, siendo la segunda provincia andaluza con mejores datos durante este mes, solo superada por Málaga. Chiclana fue, por su parte, el municipio que más pernotaciones hoteleras registró, con más de 275.000. Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía Andaluz, el grueso de viajeros, 200.986, fueron de nacionalidad española, de los que 116.000 procedían de Andalucía. Por su parte, 110.500 fueron turistas extranjeros, con mayoría de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Además, la estancia media del turista nacional ha sido en septiembre mayor que la del turista extranjero, un 3,9 frente a 2,8 días de estancia del turismo nacional, y siendo el viajero alemán el que más pernotaciones ha realizado con 215.600 y una estancia media de 6,7 días, casi una semana completa. Por su parte, Chiclana, con 54.431 viajeros y 275.227 pernotaciones, es el único punto turístico de la provincia de Cádiz que aparece reflejada en una lista conformada por hasta 10 municipios turísticos andaluces. En este caso, Chiclana se sitúa en la posición número 8. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de presentación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real, un acto que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que también han estado presentes el delegado municipal de fiestas, Fede Díaz, el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, así como miembros de este colectivo social y familiares. Hay que destacar que el rey Melchor estará representado por Francisco Guerrero Gallego, el rey Gaspar será Alberto Viruez Ávila, mientras que Baltasar será Pepe Núñez Méndez. Además, la Estrella de Oriente será Amanda Vázquez Doncel Moriano y el cartero real estará representado por Jesús Muriel Barberá. Si os fijáis, las personas elegidas, los cinco representantes elegidos sois personas muy normales, trabajadoras, muy normales, trabajadoras, pero que habéis hecho una labor muy importante cada uno en sus facetas, en su mundo, en el mundo al que pertenece. Y al final Chiclana se configura con personas como vosotras, que cada cual aportando su granito termina generando esa gran ciudad que hemos creado. No existe ninguna fórmula mágica. Es ser capaz de conformar y de disponer y de tener a personas como vosotros y vosotras que habéis hecho crecer desde lo mejor de cada uno de ustedes, crecer a la ciudad. Yo creo que cuando hablamos de ciudad creo que es imprescindible el que seamos conscientes de que por encima de los números, de los dineros, de las infraestructuras, hay un pozo muy importante que es el calor humanista. Ese calor que hace que Chiclana sea considerada como una ciudad muy solidaria y que Chiclana sea considerada un pueblo grande, con el mayor cariño del mundo. Un sitio en donde nos saludamos y nos conocemos y nos sentimos todos a pesar del tamaño y de la gente que venimos a tener muchos meses en el año, pero seguimos siendo un pueblo muy cercano. Esa cercanía es fundamental y también creo que es fundamental que cuando llega un día como el de hoy lo que el ayuntamiento con la asociación de Reyes Magos hace sea elevar a la categoría que os eleváis hoy a personas como vosotros para mayor realce de todo lo que hace Chiclana, lo que hace la ciudad. Sin lugar a dudas, es de las decisiones más difíciles que tenemos los que formamos parte de la asociación de Reyes Magos. Elegir a cinco personas entre tantos ciclaneros y ciclaneras es una responsabilidad que llevamos haciendo hace 25 años. Sois personas conocidas en la ciudad y cada uno en vuestra labor, dedicación o profesión. En nombre de todos los que formamos como parte de la asociación, muchas gracias por haber aceptado dicho enobramiento de Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero Real. Con vuestra corte real se culmina la celebración de los 25 aniversarios de nuestra asociación. Son 25 años dedicados a esta muy pendiente de la necesidad que puedan tener los niños y las niñas que nos necesitan. A partir de hoy vais a vivir un momento muy ilusionante y a descubrir experiencias, nuevas relaciones con la asociación y con la magia de los Reyes Magos. Maestades, Estrellas, Cartero, felicidades por vuestro nombramiento y el próximo día 9 a las 8 de la tarde nos veremos en el Teatro Moderno para recibir los centros de los compañeros salientes. Bueno, podéis imaginar, agradecimiento ante todo. Cuando Juan y Juan Jesús y el alcalde me trajeron aquí engañados, como a todos, pues no podía pensar para nada que me van a nombrar Cartero Real. Es una cosa que me hace muchísima ilusión desde el momento que me lo dijeron. Estoy tremendamente ilusionado por recoger las cartas de los más pequeños y nada, yo tenía que estar ahí donde están mis compañeros, detrás de las cámaras, no aquí de protagonistas. Así que nada, muchísimas gracias. Igual que todo, yo estoy abrumada, orgullosa de representar a la Estrella de Oriente este año. Yo lo hago con la mayor ilusión, con madre, y ver las caras de esos niños y de esas niñas va a ser lo más bonito de estas Navidades y lo haré con mucho orgullo, con mucha satisfacción y dar las gracias a la Asociación de los Reyes Magos y al Ayuntamiento por esta oportunidad. La tarea que se me ha encomendado de representar al Rey Melchor, para mí ha sido una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad, porque, sobre todo, por estar a la altura del encargo. Y digo satisfacción porque no hay nada más bello que la sonrisa de un niño, que en esta fecha nos puede transportar a nuestra infancia, donde nos conformábamos con muy poco. y el resto lo hacía nuestra imaginación. Y digo también responsabilidad por estar a la altura, Al final nos convertimos en actores para representar la obra de esa noche mágica, ¿no? De esa ilusión para que se pueda cumplir, ¿no? Cuando me llamó José María, yo tenía tenía mis dudas porque mis ocupaciones me permitiesen realizar esta tarea, ¿no? Pero la verdad es que después pensando también, ¿no? Que no hay tarea más noble, ¿no? Que ver sonreír a los niños en esta fecha porque podamos cumplir con esa noche de ilusión que es la noche de Reyes, ¿no? Así que por todo ello, ayuntamiento y asociación de Reyes, yo os quiero dar las gracias porque hayáis pensado en mí y a pesar de todas las dificultades voy a poner todo mi empeño para que salga bien. Súper orgulloso y daros las gracias a los dos ayuntamientos y la asociación de Reyes Magos por pensar simplemente que yo puedo ser una persona que represente al Rey y creo que seguro que habría mucha más gente en Chiclana que lo merezca mucho más que yo pero sí es verdad que para mí es un orgullo como chiclanero sentirme, bueno, yo me llevo todo el día rodeado de niños, disfruto con ellos, no quiero ni pensar lo que voy a disfrutar en estos días que esté con ellos, supongo que una cosa es lo que pienso, seguro que sobrepasará cuando lo haga y sobre todo intentar llevar bueno, en este mundo que estamos un poquito como desgraciadamente que hablamos de felicidad, de paz y la verdad que en el mundo no hay paz sino estamos viendo lamentablemente lo que tenemos a ver si entre todos somos capaces de aparte de darle alegría a los niños intentar educarlos de manera que les demos un mundo mejor y que ellos sean capaces que también disfruten pero que sean capaces del día de mañana ser hombres de pro y que sean capaces de conseguir un mundo mucho más bonito y mucho más feliz que quizás que tenemos que vemos los telediarios bueno, creo que algunas veces apagamos la tele porque es difícil de ver algunas imágenes Alberto Viruez Rey Gaspar ausente en el acto ha enviado un vídeo en el que ha agradecido a la Asociación de Reyes Magos y al Ayuntamiento que hayan pensado en él para el cargo destacando que es un puesto de muchísima responsabilidad pero lo va a hacer con toda la ilusión y motivación del mundo porque todos los miembros de la Corte Real quieren estar a la altura de todos los niños y mayores atender a sus peticiones y poder pasar unas navidades con la mejor salud y la mayor sonrisa en primer lugar agradecer a la Asociación de Reyes Magos y al Ayuntamiento el que hayan podido pensar en mí para este cargo para mí es un puesto de muchísima muchísima responsabilidad pero lo voy a hacer con toda la ilusión y la motivación del mundo porque queremos queremos yo y junto a todos los miembros de la Corte Real estar a la altura de todos los niños y los mayores atender a sus peticiones y poder pasar unas navidades 2023-2024 con la mayor salud y la mejor sonrisa un saludo el PSOE de Cádiz ha celebrado este miércoles una ejecutiva provincial en la que se ha refrendado por unanimidad el acuerdo de gobierno impulsado por el secretario general socialista Pedro Sánchez para promover cuatro años más de progreso en España la dirección provincial como ya hiciera el secretario general Juan Carlos Ruiz Boix llama a la militancia gaditana a la participación en la consulta convocada por la organización federal sobre las negociaciones en curso para la investidura del presidente del gobierno en una reunión telemática encabezada por el secretario general la ejecutiva se ha manifestado sin ningún voto en contra en favor del acuerdo de progreso negociado por Pedro Sánchez para formar cuanto antes un gobierno en España que represente a la mayoría social y que siga estando al servicio de esa mayoría social que garantice el avance del país y de su gente frente al retroceso que implica la derecha con la ultraderecha ha defendido ante su dirección provincial la necesidad de alcanzar un acuerdo que ofrezca estabilidad en el país con prioridades políticas en el empleo de calidad en el crecimiento económico sostenible y en el fortalecimiento del estado de bienestar con protección y desarrollo de derechos y libertades conquistados La delegada municipal de fomento económico Manuela Pérez y la directora de la asociación Arrabal Minerma Montañez han presentado el taller de activación laboral empleo y formación que se desarrollará del 20 de noviembre al 1 de diciembre de lunes a viernes y de 9.30 a 13.30 horas esta iniciativa tendrá una duración de 40 horas lectivas repartidas en 10 sesiones en las que se tratarán temas como el mercado laboral las herramientas los recursos y las estrategias así como un plan personalizado de inserción laboral Son unos talleres que tienen un objetivo de mejorar la empleabilidad e inserción en el mercado laboral de aquellos chiclaneros y chiclaneras que se encuentren en situación de desempleo Son talleres que se van a desarrollar en las instalaciones de Arrabal y tendrán una duración de 40 horas presenciales Consideramos de este equipo de gobierno que estas formaciones son primordiales y sobre todo que sean presenciales ese contacto el tú a tú y además el networking esas relaciones que pueden hacer entre los asistentes a los talleres serán talleres que se van a llevar a cabo desde el 20 de noviembre al 1 de diciembre y como digo tendrán una duración de 4 horas Son talleres que se abarcarán diferentes temas como pueden ser el mercado laboral la elaboración del currículum y como no el emprendimiento se darán también herramientas para emprender no solamente irán destinados a aquellas personas que estén en búsqueda de un empleo sino que también aquellas personas que quieran emprender y quieran montar su negocio en Chiclana Contamos con Arrabal en esta ocasión una entidad conocida por todos y todas una entidad con bastante bagaje en este tipo de actuaciones y la verdad que es un privilegio para todos aquellos chiclaneros y chiclaneras que quieran inscribirse e ir de la mano tanto del ayuntamiento como de Arrabal para iniciar una actividad laboral con este tipo de iniciativas lo que pretendemos pues como digo que aquellas personas que estén desempleadas y quieran emprender obtengan aquellas herramientas necesarias no solamente es necesario saber hacer un currículum sino saber moverse por internet y llevar a cabo esa búsqueda de empleo o tener un currículum mucho más atractivo por último indicar que bueno toda esta información la podrán encontrar en la página web de Fomento y ahí podrán obtener la inscripción para entregarla o bien de forma presencial en la delegación de Fomento o a través de la vintanilla virtual como apuntaba la delegada el objetivo es mejorar la empleabilidad de personas que están desempleadas a través de recursos habilidades talleres de motivación y recursos para poder completar y hacer más efectiva su búsqueda de empleo también se van a trabajar nociones de emprendimiento porque pensamos que es una alternativa real al desempleo y son muchos los contenidos que vamos a dar en estas dos semanas a las que os invito a que os apuntéis y participéis para así poder multiplicar vuestras opciones de encontrar empleo se celebrará en las instalaciones de asociación Arrabal en la travesía Alameda Solano número 32 en horario de mañana y las podéis recoger en Arrabal las solicitudes y entregarlas en la delegación de Fomento presencialmente o por la ventanilla virtual así que nada esperamos que tenga una gran aceptación y que aumente las posibilidades de empleo de las personas que viven en nuestra localidad las personas interesadas podrán realizar la inscripción hasta el día 15 de noviembre en las oficinas de la delegación de Fomento ubicadas en la calle La Plaza o mediante la ventanilla virtual del ayuntamiento para ello podrán obtener toda la información y descargar las solicitudes en la web de Fomento o bien en la sede de Arrabal además estas personas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo de Chiclana y tener cumplidos los 16 años para más información pueden llamar al teléfono 956-012-943 El delegado municipal de Medio Ambiente Roberto Palmero ha presentado las actividades de educación ambiental con las que Chiclana Natural abre el curso escolar El edil indicó que las tres primeras acciones del programa se caracterizan por poner el énfasis en aspectos tan relevantes como la protección de la biodiversidad y el reciclaje Palmero explicó que por segundo año se lleva a cabo la actividad de avistamiento de aves y colocación de cajas nido Se mantiene una iniciativa consolidada como la visita a las áreas de reciclaje y se incorpora como novedad Va de Árboles una acción de concienciación que de la mano de Agadén pretende dar a conocer la importancia del arbolado para el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático El delegado ha explicado que para la acción ambiental de avistamiento de aves y colocación de cajas nido que arranca el próximo martes 7 de noviembre prolongándose hasta el viernes 30 ya se cuenta con 340 participantes inscritos pertenecientes al sexto curso de los centros El Trovador José de la Vega Alameda El Mayorazgo Al Andalus Antipetri y del Centro Ocupacional Santa Ana Asimismo un total de 342 alumnos y alumnas participarán de la misma forma en la actividad de visita al área de reciclaje La Segunda Vida de los Residuos que está prevista que se desarrolle del 13 al 29 de noviembre Los centros inscritos son el alumnado de quinto curso de Al Andalus Alameda Niño Jesús Safa Santi Petri Mayorazgo así como del segundo curso de ESO del Instituto Poeta García Gutiérrez e integrantes del Centro Ocupacional Santa Ana Y lo hacemos con mucha ilusión porque ya se han lanzado dentro del plan de la oferta educativa municipal y como siempre nos ocurre han sido todo un éxito de participación y van a comenzar a partir de la semana que viene y queremos presentar porque tenemos además algunas novedades en este caso son tres actividades que hemos querido repartir siguiendo la sugerencia también que nos hacían desde los centros educativos entre actividades enfocadas a primaria pero también una serie de actividades enfocadas a secundaria que siempre han quedado un poco al margen y los más mayores de los institutos que querían también participar de estas actividades de educación ambiental como digo repetimos con la actividad que inauguramos el año anterior que fue la de avistamiento de aves en la que colocamos cientos de cajas nidos en los diferentes parques y zonas verdes de nuestra ciudad junto con los colegios con los colegios de Chiclana fue todo un éxito y este año no se lo repetimos sino que además es un complemento a la actividad del año anterior en el que los alumnos aprendieron sobre el observamiento de la observación de aves aprendieron qué tipo de aves hay en nuestras zonas verdes en nuestros parques colocaron las cajas nidos y ahora este año vamos a observar si estas cajas nidos han sido ocupadas las vamos a vaciar las vamos a limpiar y precisamente las vamos a preparar de nuevo para esta nueva temporada que a partir de navidad que vienen de nuevo nuestras aves a anidar a nuestra ciudad como digo son más de 800 alumnos y alumnas los que se han apuntado ya a estas actividades aquí tenemos el cartel y esto fue uno de los éxitos del año pasado y volvemos a repetir tenemos también las clásicas visitas que son todo un éxito dirigidas las áreas de reciclaje de nuestra ciudad en el que los alumnos conocen de primera mano cómo funciona todo el sistema de recogida de residuos de nuestra ciudad para qué vale reciclar cómo reciclar y son un elemento fundamental de concienciación porque estamos teniendo aumento de concienciación precisamente de la mano de los más pequeños que son los que convencen a sus familias de la importancia de la separación de residuos que es uno de los retos que tenemos por delante estos próximos años y después como novedad incluimos este año en colaboración con la Asociación Ecologista Agadén una actividad enfocada a los institutos principalmente a los alumnos de secundaria que se llama VA de Árboles en la que vamos a dar charla en los institutos sobre la importancia del arbolado del arbolado urbano vamos a aprender sobre su cuidado y su mantenimiento y además la vamos a complementar con la plantación tanto en los centros educativos como en zonas cercanas a los centros de árboles que van a plantar los propios alumnos junto con los profesores y junto con los compañeros de medio ambiente para que los niños también se hagan cargo de estos árboles vean su crecimiento vean el desarrollo vean la importancia que tiene el pequeño granito de arena que es plantar a un árbol y en los próximos años ve cómo esto se convierte no solo en un arbol sano que contribuye a la huella de carbono de nuestra ciudad sino también que genera zonas en estas zonas de los colegios genera zonas de sombra genera zonas de esparcimiento y va a ser una actividad muy bonita que como digo lo hacemos de la mano de Agadén estas son solo tres las tres más significativas de las muchas que hacemos ya también complementar con visitas a las depuradoras etcétera y además ya estamos trabajando en las nuevas actividades que vamos a tener tanto para el segundo trimestre como para el tercer trimestre en el que vamos a traer esta vez muchas novedades también de la mano que estamos apostando para hacerlo con colectivos de la ciudad con gente de ciclana gente que se preocupa por el medio ambiente y que tengan este pequeño aliado dentro de la juventud ciclanera que al final son el futuro y son los que van a disfrutar de todas estas medidas por último la actividad de árboles se estrena en el calendario del programa de educación ambiental entre el 1 y el 19 de diciembre con 158 escolares inscritos pertenecientes a los institutos Poeta García Gutiérrez Fernando Quiñones y al centro ocupacional Santa Ana la oferta de este primer trimestre permitirá que más de 800 alumnos y alumnas de los centros de primaria y secundaria de la localidad participen en alguna de las actividades programadas antes de Navidad como pone de manifiesto el progreso de las inscripciones recibidas por Chiclana Natural Tras el éxito de las dos primeras convocatorias la Fundación Vipren convoca la tercera edición del certamen de Teatro Mínimo Juvenil García Teba ha sido anunciado la delegada municipal de Cultura Susana Rivas y el gerente de la fundación Miguel González quienes han estado acompañados por la presidenta de Taetro Aurora Alcántara y el responsable de la Escuela Municipal de Teatro Gary León Se trata de un concurso que está pensado para el alumnado de primaria y secundaria hasta un máximo de 17 años Las bases estipulan que las obras se remitirán en lengua española de unos 10 minutos estimados de representación como máximo equivalente a 6 folios a doble espacio El tipo de letra será Times New Roman cuerpo 12 puntos Las obras serán de tema libre y tienen que ser inéditas no estrenadas ni premiadas Además las personas interesadas podrán participar hasta con dos obras El plazo de entrega de originales finalizará el 30 de enero de 2024 y las obras deberán remitirse a la dirección de correo info arroba fundacionbiprem.com En este email también podrán solicitar toda la información referente al certamen Hay que decir que bueno que recientemente hemos cerrado el segundo en el que la ganadora fue Yasmín Giraldo Tomón de Parla y hubo cinco finalistas de personas o de jóvenes entre Chiclana y San Fernando fueron los finalistas Hoy estamos aquí para convocar este tercer premio que bueno el premio como sabéis igual que la edición anterior es la la publicación del libro y la entrega de las tatuillas del Hércules gaditano que se encontró aquí en las aguas de Santi Petri y que es una reproducción que ha hecho el escultor José Antonio Barbera en bronce Estamos muy contentos con la segunda edición porque fue la verdad fue un éxito y vamos a por la tercera ahora lo que nos queda pues publicitarlo que se enteren sobre todo de los colegios un algo a los profesores sobre todo los profesores los jefes de estudio esas cosas que son los que tienen que poner en marcha esta actividad en los colegios el año pasado lo mandamos a las Américas también no ha llegado ninguna de América esperemos que pronto empiecen a llegar igual que al hermano mayor Taetro le llegan desde Sudamérica esperemos que este año recibamos también algunas de allí porque es verdad que se publicita allí también lo que pasa es que estos son menores entonces son los profesores un poco las profesoras un poco los que tienen que incentivar esto en sus propios colegios y nada empezamos ya con la divulgación esperando ya el fallo del tercero que será en marzo y nada animar esto es más que nada una cicatriz más que para que escriban que también para que escriban es para que los chicos y las chicas lean teatro también los jóvenes digan pues yo también puedo hacerlo yo también tengo cosas que transmitir yo también tengo historias que contar y entonces el hecho de que sea todo entre jóvenes pues creo que es importante porque llega más pienso yo el amigo el hermano la hermana que eso pues lo voy a leer pues lo voy a comentar y entonces ahí se abre también un importante público y autor y autoras para para el teatro para la escritura para todo para la cultura en general ¿de acuerdo? y bueno quiero comentar que las bases están explicado todos los plazos el premio que hoy la estatuilla y la publicación de las obras y que el plazo está abierto ya para escribir y que vamos por el cuarto le dar las gracias como no puede ser de otra manera a la Fundación Bipren por seguir trabajando en este caso en este tercer certamen de teatro mínimo juvenil seguir promocionando y apoyando el fomento de la cultura y en este caso entre los jóvenes y también gente también porque son primaria y secundaria el alumnado que puede participar y los jóvenes que pueden participar también darle las gracias a Taetro por ese apoyo que hacen que hemos visto también en este estos dos días pasados en el precisamente en el espectáculo greco latino con gente joven sabiendo que hay un potencial muy importante y gente con valores dentro del teatro y animar pues eso a toda la juventud que sabemos que hay muchas que tienen muchas historias como dice Aurori que contar porque las historias que ellos viven y que ellos pueden plantear son diferentes a todo lo que podemos plantear el resto la juventud Gracias por ver el video.